¡Suscríbete al canal! 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 ¡Encuentra a los personajes en La Polar y en lapolar.cl! ¡Suscríbete al canal! 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 Están lindos, muy cool Con super pelo largo Lleva la música a todas partes Cada Hemstars es una super estrella Hemstars, aquí va Hemstars, va a jugar con X-Boy Spa Party Pets Una fiesta tendrás Píntala como quieras, ahora a bañar Y volvé a pintar Con Spa Party Pets, tu mascota brillará Spa Party Pets Medio ofertas incomparables en ComparaEnCasa.com La mejor cobertura para tu auto al mejor precio ComparaEnCasa Mamá, ¿y ahora puedo salir? ¿Sí? Ahora que pueden salir, ayuda a que salgan más protegidos Dale a tus hijos todos los días uno de Soprole Ahora fortificado, porque es probiótico más vitamina D Ponles mascarilla y dales uno ¡Uno! ¡Lízate! Soprole, nutriendo sonrisas Si un momento feliz se interrumpe por diarrea Puedes contar con Enterogermina Plus El probiótico número uno recomendado por pediatras Son bacterias buenas que refuerzan sus defensas digestivas Y restauran la flora intestinal Solo pancitas felices Enterogermina Dulcolax quiere darle una sonrisa de alivio a cada persona Actúa en armonía con el cuerpo Activando el intestino para que funcione naturalmente de la noche a la mañana Dulcolax Ir al baño te hace bien Mudarnos juntos fue una gran decisión De los nervios que tenía me agarró dolor de panza Pero la doble acción de Buscapina Duo Me ayudó a aliviar el dolor de panza en minutos Confiar en mi intuición y disfrutar la decisión Confía en tu panza Confía en Buscapina Emprendedora Conmigo tu app BBVA Desembolsa billete al toque a tu cuenta sin papeleos Vamos todos a jugar al monkey loco ya ¿Qué locura es monkey loco? ¡Una acción de winos! Monkey loco ¡Qué divertido está! Este bitoy Vamos a provocar un apagón en Ciudad Gótica Allí está Batman con Battec Sus alas se despliegan Es tiempo de justicia ¿Qué va a hacer con ese Batirang? ¡Batman Battec! Otras figuras se venden por separado El dispositivo de los villanos y las bolas de domolición No están disponibles ¡De Vulcarita! No podemos sentarnos aquí sin hacer nada En el mes de las fiestas no hay tiempo para aburrirse Puedes adornar el árbol ¡Hulalé! Preparar una lista de deseos Un calzoncillo Decorar la casa Todos los adornos suben fantástico Hacer serias preguntas ¿Cómo entrar a Santa? ¿Aquí me chimenea? Y lo mejor de todo, pasarla genial con tu familia y tus amigos ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Felices fiestas! Este mes En Disney Junior Cantemos por mirar a la detective Mira, 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 ¡hey! Todo el mundo sabe que... ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Los villanos están más malos que nunca Necesito un plan nuevo Uno tan malo que haga que todos los demás Parezcan la caricia de un gatito muy lindo ¡Guajajajaja! Suerte que están ellos ¿Nos llamaste? Para salvar el día Cuando llega la noche ¿Por qué no me dejan ganar solo una vez? Porque son héroes, amo PJ Masks, héroes en pijama Nuevo episodio Ya viene En Disney Junior Pingo y Rolly Pingo y Rolly te invitan a visitar un lugar increíble ¡Guau! Bienvenidos a la guardería de mascotas Allí conocerás amigos nuevos ¡Au! Y te divertirás como nunca Con un episodio tras otro Voy a querer jugar aquí todo el día ¡Oh! Únete a las visiones más emocionantes ¡Guau, guau, guau! En Disney Plus ¡Guau! ¡Choque de garritas! ¡Choque de garritas! ¡Choque de garritas! Poppy Dog Pals Nueva temporada Disponible ahora En Disney Plus Fivertel ahora se llama personal ¿Sabes qué significa eso? Que si ya tenés internet en el celu y en tu casa Todo personal Podés ahorrar desde 800 pesos por mes Si aún no lo activaste Ingresá ahora en la app Mi Personal Personal Conexión adentro Conexión afuera Conexión total ¿Qué más me importa en esta vida? Fisher Price trae para ti A Perrito, León y Pony Camina Conmigo Los mejores amigos de tu pequeño Que lo apoyarán en sus primeros pasos Disfrutando sus tres modos de juego Sentado, andadera y montable Además, con las luces y canciones Aprenderá colores, números, figuras y letras Así, tu bebé logrará sus primeros pasitos Seamos niños con Fisher Price Hay magia en el aire Viaja a través de la imaginación con Woody y Buzz Mickey Y Simba y sus amigos Siente la magia con Disney y Megablogs Construyamos más juntos Completa tu mundo de magia y diversión Con la mesa de carnaval de Toy Story de Disney y Megablogs Barbie Tiene un cabello espectacular Un arco irise Transforma su look Se ve tan genial Elige el mejor estilo ¡Wow! Barbie siempre está a la moda Es Barbie Peinados Animal Print Tú puedes ser lo que quieras ser El show de Barbie Color Reveal es un éxito total ¿Quién será la portada de la revista Barbie Fashion? Las modelos están en la pasarela El jurado ya tiene su decisión Y la ganadora es Es lo que vamos a descubrir muy pronto ¡Me encanta el suspenso! ¡Pronce, sole, mire de faroles! ¡Prendan, vela, suban la bandera! ¡Mire de faroles! Poli Pocket Mundos de Sorpresas ¡Wow! ¡Es un helado! Crea increíbles aventuras Mientras disfrutan de la fuente mágica La diversión nunca termina ¡Aún no hay más por descubrir! Con Poli y sus mundos de sorpresas ¡Wow! Colecciona los Micromundos de Aventura de Poli Pocket Papá, ¿qué es un eterno? Son héroes Están escondidos entre nosotros ¿Tú eres un eterno? Si tú lo dices Despierta el héroe que hay en ti Con cajita feliz Y los juguetes de Eternals de Marvel Studios Ahora, solo en cines Del videojuego a la pista Hot Wheels trae toda la diversión del mundo de Mario Kart Como nunca antes Ahora podrás competir con Mario, Yoshi Y todos tus personajes favoritos Carreras épicas En las diferentes pistas que tenemos para ti Coleccionalos todos Y domina las pistas de Hot Wheels Mario Kart Conoce a los mejores amigos de tu bebé Perrito y hermanita le enseñarán sus primeras palabras ¡Corazón! Con Vivo y Velvet Siempre habrá canciones divertidas y pasos de baile ¡Así se baila, amigo! Rocky es el mejor para enseñar las letras y los números en español e inglés Rojo Red Y Robby crecerá con tu bebé Desde que aprende a gatear Hasta que juegan a la pelota ¡Hay que divertirnos! Todos están listos para acompañar y crecer junto a tu pequeño Seamos niños con Fisher-Price No podemos sentarnos aquí sin hacer nada En el mes de las fiestas no hay tiempo para aburrirse Puedes adornar el árbol ¡Hulalé! Preparar una lista de deseos Un calzoncillo Decorar la casa Todos los adornos suben fantástico Hacer serios preguntas ¿Cómo entrará Santa? Aquí en la chimenea Y lo mejor de todo Pasarla genial con tu familia y tus amigos ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Este mes En Disney Junior Pingo y Rolly Te invitan a visitar un lugar increíble Allí conocerás amigos nuevos Y te divertirás como nunca Con un episodio tras otro Voy a querer jugar aquí todo el día Topi Dog Pals Nueva temporada Disponible ahora en Disney Plus ¡Gat Boy! ¡Bululet! ¡Gego!